al querido Mauricio García, quien ya tenía algunos días que no saludaba. Ya te extrañaba, mi querido Mauricio. ¿Cómo estás? Te extrañamos más. Ahí, disculpa, los gafas. Lo dije, si nuestro compañero Edis Moll puede entrar a la Ciencesura con gafas, pues yo también. Además, soleado está aquí el día de hoy en Atlanta. ¿Cómo estás? Pues contento de saludarte con gafas o sin gafas, mi querido Mauricio. Tú que puedes, quítatelas, póntelas. Yo sin gafas no funciono, mi querido Mauricio. Eso sí, hay de gafas a gafas. Eso sí es cierto. Hay de gafas a gafas. Y también hay de estrategias a estrategias. Porque déjame decirte, de las cosas que uno puede controlar, porque obviamente a diario viendo las noticias y todo lo que todos vemos, lo que está pasando alrededor del mundo, hay cosas que no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar, lo que me cambió la vida a mí fue dos cosas. Uno, saber que podía controlar mi habilidad de aprender, mi capacidad de aprender una nueva habilidad para incrementar mis ingresos. Y la otra es de aprender cómo funciona el dinero para que este no se me fuera erosionar de todo lo que a diario le resta valor. Es una analogía. Siempre digo, aquí uso el billetito de lo que sea, de un dólar, de 500 pesos, de 100 pesos, de lo que sea, de que para muchos representa, pues el billete para la gran mayoría debiera de representar todo lo que vamos a acumular desde el primer día que comenzamos a trabajar hasta el día que lleguemos a la etapa de la jubilación. Y si somos, obviamente, como la mayoría, ¿para qué hacemos eso? Pues únicamente para poder vivir de ello el día que ya no tengamos la fuerza para trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entendiendo eso y entendiendo también que la inflación no se va a ir a ningún lugar, va a subir y bajar y todas esas cosas. Van a haber, digamos, ritmos de inflación distintos, igual los impuestos, igual las noticias que van a ocasionar turbulencia en los mercados financieros. Pero con una buena estrategia, mi querido Vicente, podemos proteger nuestro dinero de todo aquello que le erosiona su valor. Y por eso, vuelvo y reitero, dos décadas que tenemos de estar trabajando con personas nos ha llevado a poder crear un curso que hoy usted puede tener sin costo. Es un curso que incluye las ocho estrategias que para mí son las mejores en términos de saber cómo hilar, por ejemplo, cómo transicionar hacia el retiro en este siglo XXI, porque las cosas ya no son iguales. Si se ha dado cuenta y no se ha dado cuenta, el mundo está cambiando de muchas maneras. Número dos, cómo proteger. O sea, cuál es específicamente la cantidad correcta que se debe tener en los ambientes fiscales para estar en una tasa del 0% de impuesto y en un momento dado, si las tasas se duplican, porque déjeme decirle que hay, olvídate de lo que diga Mauricio. Hay expertos como David Walker, como personas que han auditado todos los libros del gobierno federal en Estados Unidos por décadas, que dicen que es simplemente imposible que el gobierno federal le pueda cumplir a sus ciudadanos todas las promesas que les han hecho a lo largo de las últimas décadas. ¿De qué estoy hablando? Medicare, Medicaid, Seguro Social, Complejo Militar, etcétera, etcétera. Así que no se me sorprendan si en 10 años ven unas tasas al doble de lo que están al día de hoy. Simplemente es un problema matemático que independientemente que si gana un republicano o si gana un demócrata o si es Trump, pues otra vez Biden tienen la misma bronca y esa bronca es matemática. Hay un cáncer fiscal que yo no veo de qué manera sale el país, al menos que te reduzcan los beneficios, lo cual te hace tener más dinero, que te incrementen la fecha de elegibilidad, lo cual te hace depender más años de tu dinero o que te incrementen los impuestos, que te deja menos dinero. Entonces, ¿cómo específicamente te vas a estructurar para tener un ingreso que no puedas sobrevivir? Es decir, que no se te acabe el dinero y te quedan todavía muchos años de vida. Entonces, ese curso que está ahí, a pesar de que es gratis, no es lo que uno paga a veces por las cosas, sino es el valor que reciben. Y yo creo que lo menos que puedo hacer para la familia sin censura es entregarles esa experiencia de más de dos décadas, que son desde los conceptos más básicos hasta los más súper avanzados, que pueden ayudar a cualquier persona a entender mejor dónde están, cuáles son las consecuencias de quedarse en el camino que llevan, número dos, y qué tipo de correcciones pudieran hacer. Créanmelo, tómenlo. No tiene ningún costo. Ojalá las miles o decenas de miles o cientos de miles de personas que forman paz, millones, de hecho, son millones de personas que siguen sin censura, tuvieran esto en sus manos porque es la conversación que no te han platicado ni en la escuela, ni en la iglesia, ni en tu... en ningún lugar, te lo puedo prometer. Así que, Vicente, pues decirle a la gente que lo puede conseguir en garciamaricio.com. Este, y si me dejas 30 segundos más para decirles que aparte de eso, recuerden que está el evento Latin Talks en todo Estados Unidos. Estamos trayendo líderes locales que nos van a platicar cómo pudieron sobrellevar los obstáculos que les ayudó a conquistar el sueño americano. Así que, ahí están las tres opciones, incluso para aquellos que hoy quieran una consulta uno a uno, también lo pueden hacer. Por la oportunidad, gracias. Un abrazo. Vicente, estamos en contacto. Ya lo sabe, www.garciamauricio.com para que encuentren estas opciones, esta información que es poder, y en muchas ocasiones mucho dinero. www.garciamauricio.com Te mando una consulta por allá en Atlanta, Georgia, mi querido Mauricio. Te doy una vuelta, ya te extrañamos por acá, echate una vuelta. Claro que sí, muy pronto, muy pronto, mi querido Mauricio García. Te veo mañana, Mauricio, gracias. Y oiga, no me quiero ir sin decir esto. Grábeme, don David.